Lo que mi mamá me enseñó fue a pedir siempre por favor y luego decir gracias, que para mí fue lo más importante. Eso fue lo que me abrió las puertas a todo. Al yo decirle a las personas, pedir las cosas de la manera, decirles el por favor, las personas ya empezaban a cambiar su mirada hacia mí. Cuando llegué empecé a tener contacto con gente de la ciudad. La gente de la ciudad no te mira de la misma manera que miran a las personas que son de la ciudad. Porque te ven que eres del barrio, que vienes con la capucha, con la ropa ancha o simplemente porque tu color de piel es totalmente diferente. Piensan que eres una persona malcriada, que eres agresivo o que eres un maleducado. Y simplemente con el por favor y con el luego el gracias, ya las cosas empiezan a cambiar. ¿Y quién no quiere escuchar un por favor y quién no quiere que luego le digan gracias? Eso te alimenta el espíritu, creo. Acá en Perú hay mucha discriminación. Y tú naces con la discriminación encima desde ya. Desde que tu madre tiene que dar a luz en una posta médica esperando un turno de 10 o 15 personas para que pueda ser atendida hasta el día de hoy. Es lo que pasa. Hay una brecha inmensa entre la gente que tiene mucho dinero y la gente que no tiene nada. Tú sales a 10 minutos de acá del centro de Lima y te vas a poder dar cuenta de la diferencia enorme. Hasta quizás ni siquiera 10 minutos. Hasta 5 minutos en carro y te das cuenta que hay una diferencia enorme. Y no solamente geográficamente, ves a las personas que son totalmente diferentes también. Pero hay un concepto que no lo tienen dentro, aún interiorizado y que es algo por lo que yo diariamente trato y lucho para que se incorpore en las cabezas de todos los peruanos. Es el que todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. Ok, somos diferentes, sí. Tenemos un background totalmente diferente, sí. Pero en conclusión todos valemos lo mismo. Y todos merecemos tener las mismas oportunidades. Desde el barrio en el que yo he nacido, es un barrio muy peligroso. Yo crecí ahí, en Ventanilla. Y hay muchas drogas, mucha violencia, muchas familias disfuncionales. Y los chicos crecen con muchas necesidades. Y muchas veces donde encuentran el apoyo, el soporte, en vez de la familia, son en las pandillas. Y las pandillas te acogen, ¿no? Es como que ven, yo te cuido, yo te protejo, vamos juntos, ya, está bien, todo eso. Pero también tienes que hacer esto por mí. O sea, tienes que robar, tienes que matar, tienes que ganar de eso, ¿no? Tienes que vender esa droga por mí. Es ahí. Y entonces los jóvenes se juntan ahí y empiezan a destruirse. Y la idea que se tiene en las zonas más urbanas es que todos somos así. Está bien, hay muchos de nosotros que hemos pasado por esas cosas y hay muchos de nosotros que las hemos superado también. Pero tienen ese concepto de que todos somos iguales. De que el simple hecho de nacer en el barrio quiere decir ignorancia total. No se pueden dar cuenta que allá en el barrio hay millones de joyas. Allá en el Arenal hay un montón de joyas, hay talentos, hay gente que es muy inteligente, hay muy buenos artistas, pero son como diamantes en la arena, ¿no? Tiene que venir alguien a sacarlos, a limpiarlos, ¿no? Darles la opción, esa opción de poder lograr algo diferente, que es la opción que no tenemos. Hay una brecha enorme entre la gente que tiene mucho y la gente que no tiene mucho. Es bien extremo. Gente que tiene bastante y gente que no tiene nada. Una pobreza extrema. Y los que tienen bastante definitivamente piensan que ellos valen más. Y los que no tienen nada, desgraciadamente muchos de nosotros hemos pensado por mucho tiempo que bailemos menos. Pero las cosas están cambiando. Ahora, tan rico de espíritu es el que vive abajo como el que vive arriba. Y yo creo que más que una riqueza económica, lo que hay que cultivar es la riqueza espiritual. Eso, el de poder, si alguien te discrimina, alguien te golpea, poder levantarte. Y en vez de, tú vas a hacer lo mismo, ser tan rico por dentro, que poder decirle, ok, hermano, está bien. Te perdono, mira, las cosas son así. Pueden cambiar. Yo soy igual que tú. Ven, yo te ayudo. Vamos a cambiar juntos. Salgamos adelante juntos. Eso, para mí, es riqueza. Eso, para mí, es éxito. Eso, para mí, es riqueza.